Hola muy buenas, soy Luis Ortega y nada, en este vídeo te voy a enseñar cómo puedes instalar el software K40 Whisperer para poder usar tu láser de CO2 que por cierto en el vídeo anterior te enseñé a calibrar los espejos de este mismo láser así que si no has visto este vídeo pues te lo dejo por aquí arriba y también te lo dejo abajo en los comentarios del vídeo y sí, es cierto que este láser pues trae su propio software para poder usarlo pero la verdad es que personalmente a mí no me gusta, es una versión muy antigua y trae demasiadas funciones que no vamos a usar así que sí, por qué no instalar una versión más fácil, que sea más intuitiva y este software como digo es K40 Whisperer además lo bueno de este software es que no nos va a hacer falta la típica llave USB que tenemos que tener conectada siempre al ordenador así que la verdad es que creo que es un software realmente útil y fácil de usar así que nada, si tú también quieres aprender a instalar este software y aprender a usarlo pues ya sabéis pues ya sabéis que está hasta el final de este vídeo porque te voy a explicar paso a paso cómo hacerlo así que nada, dicho esto pues dentro vídeo y antes de comenzar ya sabéis que un like, un comentario, se agradece muchísimo, suscribiros si no estáis, activa la campanita y recordad que en la descripción de este vídeo pues te dejo todas mis redes sociales para que me podáis seguir en ellas además seguirme en Instagram que es ArrobaDurQ y uníos a mi grupo público de Telegram que como digo pues todo en la descripción del vídeo también por cierto dejaré sobre todo el enlace de descarga del software también pues en la descripción también dará gracias al señor Ferrete que digamos me ha basado hacer este vídeo en el suyo así que nada pues muchas gracias señor Ferrete, te mando un fuerte abrazo y también dejaré su vídeo pues en la descripción así que nada pues dicho esto pues lo primero que vamos a tener que hacer es ir a Google y buscar K40 Whisperer así que nada aquí estallando en Google pues como digo buscamos K40 Whisperer tendremos que pinchar pues aquí en la primera enlace así que nada le damos y ya estamos digamos pues en la página oficial del software K40 Whisperer y lo más importante es que aquí podamos comprobar pues la versión de nuestra máquina que como estáis viendo la mía en mi caso es la M2 Nano y creo que todos los Láser K40 pues tienen la misma placa controladora que es la M2 Nano y bueno vamos a ver qué más podemos ver en esta página web lo más importante como estamos viendo aquí es que no hace falta la llave USB que trae digamos el láser y aquí pues ya simplemente tendríamos que dar en descargas y seleccionar esta opción que es la que incluye los drivers para Windows así que nada descargamos la última versión que en mi caso pues a día de hoy es la 0.58 y ya simplemente pues tendremos que pasar al proceso de instalación así que nada aquí simplemente damos a siguiente siguiente aquí y aquí es el paso digamos más importante donde tenemos que seleccionar que instale los Windows para la versión 7, 8 y 10 si tú tienes una versión diferente o por ejemplo vista pues tendrás que seleccionar otra yo en mi caso como tengo Windows 10 tengo que seleccionar esta y aquí es la opción donde ya vamos a pasar a instalar en los drivers así que nada damos aquí así se abre esta ventana conectamos el láser al puerto USB de ordenador y como estáis viendo ya nos reconoce aquí un dispositivo como desconocido así que nada simplemente tendremos que dar a instalar en mi caso pone reinstalar ya que ya los tenía ya instalados pero bueno simplemente tendréis que dar a instalar esto el proceso se quedará a lo mejor pues instalando unos 5 o 10 minutitos la verdad que no tarda mucho como estáis viendo ya está instalando los drivers para nuestro sistema operativo que en mi caso como ya habéis dicho que en mi caso ya sabéis que es Windows 10 y ya en esta ventana nos están indicando que los drivers y el software se ha instalado correctamente así que nada simplemente tendremos que cerrar y ya podremos abrir el software K40 Whisperer y nada aquí estáis viendo pues ya esta sería la interfaz del software K40 Whisperer que bueno como estáis viendo pues es una interfaz pues realmente sencilla simple y es lo que a mí me gusta pues realmente de este software así que nada explicando así un poquito por encima los botones que hay que la verdad que bueno como digo no hay muchos aquí simplemente este primero de aquí pues sería simplemente pues para iniciar el escáner y para comprobar que la conexión y que la instalación de drivers ha sido correcta así que esta sería digamos la primer botón que tendríamos que dar aquí simplemente pues sería para cargar nuestro diseño SVG que también explicaré ahora porque este software también va digamos ligado con el Inkscape ya que este software trabaja pues en principio con archivos vectorizados en formato .svg este sería pues digamos para recargar el archivo que tenemos digamos aquí cargado este botón de home pues lógicamente para que nuestro láser hiciera home el botón de desbloquear los motores para mover los diferentes ejes o para mover digamos en unos ejes en concreto y aquí abajo pues tendríamos las funciones pues más digamos principales que como estáis viendo pues tenemos la opción de raster engrave vector engrave y el vector code así que nada esto simplemente pues sería para hacer digamos en los grabados esto es también pues para hacer un grabado pero exterior no digamos el interior como podría ser el raster engrave y obviamente pues tendríamos el vector code que sería pues para el corte exterior de nuestra pieza ya sea llavero o foto o lo que sea y pues esta parte superior pues encontramos los típicos botones de vistas de aquí lo más destacable que habría que digamos que encontrar es que aquí podemos en configuración avanzada pues podríamos seleccionar que cuántas pasadas necesitamos hacer para el vector code imaginaos que a mejor estamos cortando pues metacrilato o madera de contrachapado de dos de tres o cuatro milímetros y sabemos que pues para hacer nuestro corte perfecto hace falta pues que sean de dos pasadas pues aquí simplemente seleccionaríamos un 2 y así ya una vez que diéramos a este botón pues el láser automáticamente pues haría dos pasadas a 10 milímetros por segundo que esto bueno realmente también podemos poner aquí un 1 y dar al botón de vector code una vez que termina pues volvíamos a darle al vector code sin mover nuestra pieza eso sí es muy importante que no mováis la pieza en ninguno de las diferentes opciones y simplemente pues sería lo mismo que indicar aquí pues el número exacto también bastante importante saber esto de general setting ya que tendríamos que trabajar siempre y tendríamos que tener siempre marcado por la opción de milímetros ya que trabajan con con pulgadas por lo menos yo pues no estoy acostumbrado y menos aquí en españa que siempre se usa pues el tema del milímetro esta sería digamos el área de trabajo de nuestro láser que bueno esto por defecto ya al instalar los drivers pues lo configura automáticamente y en principio el software pues no tendría digamos más complejidad que salvo esto así que nada vamos al inkscape y vamos a explicar pues hacer las diferentes pasadas para que sea de grabado y de corte vale aquí tenemos ya digamos pues el inkscape abierto que bueno este es un software que ya lo explicado también anteriormente he hecho cositas con él así que también dejaré por aquí arriba la etiqueta para que vayáis a ver el vídeo donde explique cómo hacer digamos piezas en diferentes colores y bueno aquí antes de nada lo que tenemos que hacer es archivo propiedades del documento y vamos a poner digamos el tamaño de nuestro láser que recordar que nuestro láser tiene más o menos un tamaño de 300 por 200 vale ya estoy viendo que esto se ha modificado y ahora pues vamos a colocar nuestra pieza que en mi caso lo voy a poner por aquí arriba y ahora si dejáramos esta pieza tal cual está pues lo que haría es grabar todo pues en nuestro metaquilato o en nuestra madera y no hay ningún corte de cordal que para que haga corte pues tiene que ser el color rojo según indica pues el software de cada 40 whisperer así que nada simplemente tendríamos que seleccionar nuestro borde así que tendríamos que coger pues el borde de nuestra figura y bueno también es que esta pieza está digamos pues dividida en dos tenemos aquí digamos pues el logotipo de mi canal y digamos pues el resto de de la bola así que nada esto simplemente como si quieres que haga un vídeo pues un poquito con más en detalle sobre Inkscape pues dejármelo en los comentarios de este vídeo ya que en este vídeo pues no me voy a centrar en ello no voy a explicar tampoco cómo podemos vectorizar imágenes ya que solamente me voy a centrar pues en cómo podemos cambiar el los colores del trazo y de las figuras para que nuestro software k40 whisperer pues entienda que es un vector de grabado o de corte que como estoy viendo pues bueno aquí tenemos esta pieza dividida en dos con mi logo y con el digamos con él con la bolita para el llavero así que nada vamos simplemente a centrar el el logo dentro del llavero y nada simplemente tendríamos que cambiar pues el trazo de esta figura a color rojo así que nada simplemente la seleccionamos damos a objeto relleno y borde y aquí por ejemplo en relleno si pusiéramos un relleno de color rosa pues no nos serviría no funcionaría tendremos que obtener un relleno blanco así que nada simplemente se tendríamos que seleccionar aquí en el color del trazo y en esta barrita de color rojo pues simplemente llevarla hasta el final o poner aquí directamente 255 como estáis viendo pues ya se ha cambiado el color de este trazo ahora sí que sí tendríamos que guardarlo en formato punto svg bueno me dice que ya está digamos que ya está en uso así que le damos a reemplazar y ya tendríamos nuestra figura preparada así que nada simplemente ahora nos vamos a acá 40 whisper damos abrir archivo abrimos nuestro documento este proceso pues va a tardar un poquito y como estoy viendo pues ya tenemos aquí nuestra figura cargada pero imaginaos que queremos mover pues la figura de sitio uno también lo podríamos mover pues básicamente desde aquí ponerla pues más o menos en donde queremos pero recordar que hicimos pues un tamaño más o menos exacto así que lo mejor es que movamos esto mismo desde inkscape así que nada lo abriríamos voy a quitar un poquito de zoom de aquí para verlo mejor y simplemente pues tendríamos que seleccionar todas las figuras y moverlo pues a donde queramos por ejemplo tengo por aquí un hueco libre lo pongo por aquí ahora simplemente le damos a guardar volveríamos a acá 40 whisper y aquí simplemente tendríamos que dar al botón que explica antes que es que es el de relojar le damos tratar también un poquito pero veremos cómo se actualiza automáticamente la imagen así que esto ya lo tendríamos todo listo para digamos hacer nuestro grabado de las partes en negro y nuestra vector de corte para que recorte todo el exterior y así poder hacer un llavero con nuestro logo así que nada vamos a ello y vamos a ver cómo sale este llaverito y bueno perdonar porque no haya puesto digamos vídeos del proceso de grabado y de cortado pero es que se corrompieron los archivos de la cámara y no se ha podido recuperar además fue un vídeo que grabé hace un tiempecillo y ya tampoco tengo ese llavero pero he estado haciendo pruebas y fijaos qué pasada que consigue hacer este láser fijaos cómo corta y cómo graba así que nada la verdad es que el acabado es increíble es espectacular así que nada si también queréis digamos que os explique cómo hacer pues estas cositas que luego esto sirve para hacer lámparas y demás pues también dejamos los comentarios y de verdad espero que os haya gustado este vídeo que os haya servido ya sabéis que un like un comentario se agradece muchísimo suscribiros estáis activa la campanita y recordad sin ministra que es a robador q y uniros a mi grupo público de telegrama así que nada dicho esto nos vemos en el próximo vídeo un saludito y bye bye